Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Salí a recorrer la ciudad de Buenos Aires y sus terrazas para que probemos los mejores vinos y los mejores tragos. Te invito a que me acompañes en esta recorrida y que disfrutemos de los mejores atardeceres de la ciudad de Buenos Aires. ¿Existen los maridajes perfectos? Bueno, en realidad lo que existen son los maridajes ganadores. Donde vas a poder disfrutar del plato y de la bebida. Y por eso te traje una selección de distintos estilos de vinos para contarte qué tomar en cada caso. Tenemos un tinto barricas reposado, un espumante, un rosado, un merlot, un cabernet saviñón joven, un cabernet saviñón reserva y también por acá un malbet elite de la serie. Diferentes estilos que van con diferentes platos. Si yo tengo un plato con mucha grasa, como un asado, un cordero, un guiso, lo ideal va a ser un vino que tenga un poco más de carga tánica. Como este cabernet saviñón reserva o tal vez este Jorge Rubio barricas reposado. ¿Por qué? Porque tienen taninos. Esa sensación en boca táctil que sentimos nos va a permitir limpiar la grasa de nuestro paladar y poder saborear mejor el vino y la comida. Ahora, si el plato es un plato fresco, una ensalada con frutos de mar, unas pastas con una salsa fileto, ahí lo ideal va a ser un vino que nos aporte algunos sabores pero mucha frescura. Elegiría un espumante, elegiría un rosado o tal vez también un merlot joven. ¿Por qué? Nos va a aportar fruta, nos va a aportar especias y va a combinar sin invadir la boca dejándonos disfrutar también de los sabores del plato. Básicamente la idea es que a platos más intensos, vinos más complejos, a platos más suaves y más simples, vinos más delicados. La idea es combinar aromas y sabores del plato y la bebida. De esa manera vas a lograr tu maridaje perfecto. Si querés saber más del mundo del vino y las bebidas, te espero en mi cuenta de Instagram, Sol Somelier.